Muy buenas a todo el mundo de nuevo, aquí estamos comenzando un día más gente, otro capitulito en una gran aventura de corte tranquila, una aventurita apaciguable para cuando tienes un mal día, pues tú te metes aquí a jugar con Spyro y tú pues cambias, cambias automáticamente el chip, tú has tenido un mal día, te han tocado los cojones en el trabajo, en clase incluso gente, allá donde estés te pueden tocar un poquito lo que viene siendo los cojones. Pues tú te metes con Spyro de dragón y se te pasa todo gente, porque este personajillo, otra cosa no, pero es simpaticote, amable, bonito, mofletudo, mira como nos mira, se hace y cala para nosotros gente, para nosotros y su amigo Sparky pues adquiere también un poquito esa personalidad de Espy, son dos personas pues la mar de monas gente, estamos en Spyro Reigny Trilogy, Spyro Riptos Rage, estamos en la segunda zona, hemos llegado a la tierra del otoño o a la tierra, tierra de las llanuras otoñales, que es como se llama en concreto, vamos en la zona del otoño, que es la segunda zona del juego, ya hemos visto que estábamos en la tierra del verano, en los bosques del verano creo que se llamaba y era una zona grande con acceso a otras zonas, entonces esta es la zona digamos central de esta parte de aquí, mira ahí ya tenemos un nivel y habrá otro, mira ahí tenemos otro nivel y todo lo que nos encontraremos por allí al fondo, pues lo vamos a ir haciendo así yo creo, hay dos estrategias a seguir en este tipo de juegos, una puede ser recorrer primero esta zona central cogiendo todo y luego ya meterte en los niveles y la otra estrategia que es la que yo voy a seguir a partir de ahora creo que me gusta más, creo que después de haber jugado a Spyro 1 y lo poquito que llevo a este Spyro 2, que este es el quinto capitulito gente yo creo que me va gustando más digamos explorar esta zona central, viendo un poquito pues a ver lo que hay, si hay cosas pues que a lo mejor el ricachón que nos pueda dar algún poder o lo que sea, pero cada vez que encontremos una puerta de estas meternos, hacerla lo más cercano al 100% posible y pirarnos, si vemos que se nos complica y que la vamos a dejar al 45%, ¿por qué? porque hay alguna zona a la que no podamos acceder no nos vamos a complicar, vamos a seguir adelante gente porque Sparky está mirando a Spy, le está diciendo venga dragoncillo arranca por favor que tengo ganas de acción, tengo ganas de guerra, en este momento Sparky está ansioso así que vamos a darle caña gente a la tierra del otoño, pues cogiendo por supuesto todo lo que tengamos por aquí cerquita lo vamos a trincar, porque tampoco es plan de meterse al nivel y dejarse las cosas que nos da la tierra, los frutos de la tierra que en este caso son diamantes todos gente, menudos frutos eh, da la tierra de aquí, de los dragones, me cago la leche a ver, voy a coger, venga voy a pillar un poquito aquí también, ¿por qué no? vamos voy a pillar un poquito así por las zonas estas de aquí y ya está, y poco más eh, no me voy a complicar mucho voy a pillar esto, mira aquí tenemos otro nivel tío, pero que cerca, o sea aquí todos los niveles están como muy muy cerquita todos unos de otros, ¿no? en otras zonas, la otra zona era un poquito más grande creo yo uy, me caí, a la pisti, a la pisti, que por cierto gente, en pleno verano caer a la pisti, bienvenido sea, también te lo digo o sea, estamos pasando un calor, yo todavía estamos en el mes de julio en este momento que poder de los orbes, que molino, ah, vale, vale a este paso mudarse no será tan mala idea vale, le hemos arrebatado, le hemos arrebatado el castillo del verano y se ha venido al castillo del otoño porque ripto, otra cosa no, pero tonto no es un poco guarrón, pues sí, pero tonto no a ver, aquí no hay nada tío, aquí no hay nada vale, voy a subirme aquí tío, es que yo que sé ya me pongo a recorrer un poquito el nivel, ¿por qué no? ¡eh! esto era cuenta la leyenda que aquí hay un portal a viento de poniente por un módico precio 400 gemas, el módico precio lo voy a activar, yo creo que esto es un nivel de vuelo, ¿eh? viento de poniente, esto es nivel de vuelo, ¿eh? no lo voy a hacer ahora no lo voy a hacer ahora, no, no, no voy a hacerlo que no, que no lo hago, que no, hombre, que no no se puede hacer un nivel de vuelo a estas alturas, coño acabo de llegar aquí a la tierra otoñal que sí, que me has dicho que hay por cierto, ¿esto dónde me lleva? por saber por saber ¡ah! mira, mira, mira otro nivelito aquí, secreto muy bien, muy bonito muy bonito ¿me he dejado joyas aquí? ¿pero qué tipo de ser desagradable soy, hostias? ahí, arriba y abajo eso es venga, voy a pillar esto tío ya que estamos aquí ya sabemos que cada joyita de estas que coges es prácticamente un 1% del nivel ranita, lo siento mucho ¿te has puesto en medio? pues toma a ver, aquí debajo vamos a mirar un poquito gente, es que de verdad qué gozada me da meterme en el agüita en los videojuegos estos y ya os digo o sea, estamos pasando un calor este verano aquí en Valencia tío, que es acojonante me imagino que en toda España y en parte del mundo en la cual sea época de calor pero joder es que hace calor tío y simplemente con ver esta imagen al dragoncito por aquí buceando y meterse aquí y tirarse aquí y hacer un chapuzoncito así chafún, chafún salpicar ya como que me refresca un poco gente porque me recuerda la piscinita la piscinita y me gusta me gusta venga me meto ¿dónde me estoy metiendo? en glaciar de cristal glaciar de cristal cuidadito un glaciar eh cuidadito con los glaciar ese gente que se mueven solos se mueven solos ya lo estáis comprobando ponedlo en Google poned glaciar moviéndose acojonante acojonantes imágenes por cierto hay un documental en Netflix que se llama Our Planet nuestro planeta hay una uno de los capítulos habla de la zona del hielo los glaciares y tal y hay un vídeo de un glaciar partiéndose metiéndose en el agua y levantando una oleada tío brutal eso vale este es el villano de aquí supongo y esos esquimales serán nuestros amigotes de aquí de esta zona si tiene pinta los inuit estos son los inuit estos son a los que tenemos que ayudar aquí o a lo mejor son estos no 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 estos son los malos vale está claro que me van a congelar está claro está claro y que no me tengo que dejar no hay que dejarse apabullar por nadie gente uy pobrecitos pobrecitos míos vale hay que descongelarlos a todos el chamantak por dios que dices que dices un partido de hockey en el valle del coloso otra vez si he estado allí ya tengo que liberar a toda esta gentuza supongo verdad a ver uy la muerte más absoluta no 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 dale ahí venga me vais a ayudar ahora verdad vale me parece bien me parece bien me parece bien esto es inuit me cae muy bien mira pintura rupestre pintura rupestre un gato un conejito un no habrá un dragón eso es un caracol un caracol eso que es eso es spyro es spyro no con los cuernitos y la cresta central mira lo tío es spyro es spyro con sus mofletitos ahí a los lados pero que bonito tío una pintura rupestre de espi mire las ovejas que se come espi pero que guapo pero que guapo este juego tío la verdad me gusta mucho que queréis que os diga a ver vamos para arriba a ver como me vais a ayudar ahí que tengo que hacer me habéis dicho que me suba pero bribones pero bribones pero que me que me habéis pedido ah vale al otro lado vale vale catapulta bien ole a volar a volar espi a volar espi cuidado cuidado un una calavera de cocodrilo de cocodrilo más bien de dinosaurio pero y tu que eres tu que eres parecen los ojos de un rabbit de esos no de los rabbits pero quien me está tirando bolas de nieve pero serás hijo de perra pero serás ven aquí tu que soy de fuego tu no te das cuenta de que te derrito de un soplido venga ven aquí ahí vale estos son los alimentos de este nivel el alimento no quita hombre bribón el alimento de este nivel son los rabbits estos raros ey le iba a meter una hostia pero no se la he metido a ver me voy a subir aquí al dino al dinosaur al dinosaur gente dino crisis estuvo en este canal por cierto ahora que me acuerdo a ver voy a por este un poquito vamos a ayudar aquí al chamán este a ver tú fuera de aquí fuera de aquí tanto congelar ni tanto congelar hostias venga vamos ahí ahí bien además hay que tener cuidado porque esto es un poquito arma de doble filo porque ellos son de hielo yo soy un dragón es el hielo contra un dragón es súper eficaz pero por otra parte yo tengo ataques de fuego con lo cual soy súper eficaz contra el hielo es un buen combate eh bueno he petado algo vale como me vais a ayudar a hacer escalera estos me van a enseñar a escalar estos me van a enseñar a escalar tío son estos son estos aquí hay algo seguro no no hay nada el tuétano es lo que hay el tuétano vale no me estoy dejando nada ¿no? por lo que veo estoy cogiendo todo bastante bien a ti te voy a matar ¿por qué? por si acaso voy con uno menos de vida y no me he dado cuenta venga para arriba ahí eh ah que vosotros hacéis como de plataforma pero que majos sois ¿no? escúpeme hada madrina ahí campanilla muchas gracias eh cuidado cuidado que viene un conejo con cuernos un conejo con cuerno con cuerno de hielo a por él 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 matar no matar quemar eso vale la embestida no funciona eso está claro vale cuidado con esto esto lo puedo derretir a lo mejor si me tiro aquí un año lo termino derritiendo no no lo voy a hacer a ver voy a dejarme aquí al rabid y voy a venir por aquí por aquí venga ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿de dónde saliste? ¿de dónde salisteis? pero ¿de dónde salisteis vos? ven aquí pero será posible fuera fuera dicho no quiero líos a ver vamos aquí a por esto y vamos mira ahí hay un jarrón que no había visto por otra parte pero bueno traidor hijo de perra maldito seas pero ¿qué traición es esta? hostia ¿qué tipo de traición amarga es esta? esto ya me lo hicieron en el spyro 1 me sacaron me sacaron un jabalí de detrás de un edificio y yo evidentemente me lo iba a comer porque tú vas girando por el edificio y te ponen un enemigo aquí detrás y no lo ves pues esto me han hecho lo mismo tío pero será posible toys for bob de verdad toys toys for bob que os tengo vigilado me quiere matar pero ven aquí conejo asqueroso fuera pero será posible la que me están organizando la que me han liado en un momento voy a por un rabbit voy a por un rabbit ven aquí rabbit ven aquí necesito comerte lo siento espérate que aquí había otro aquí había otros otros en plural venid aquí campeones os voy a comer vais a formar parte del estómago de espi ahí lo tenemos bueno del estómago de sparks en realidad cosa que me alegra que sparks coma que esté bien sanote y a salvo siempre a salvo sparks pero porque no porque no se ha recuperado me he dejado las luces ahí pero bueno pero será posible claro es que hay que darle tiempo a cazar hay que darle tiempo es que si no le das tiempo no come sparky cago en la leche a ver vamos corriendo anda vamos corriendo un poquito de prisa tengo ya vamos aquí aquí a ver dibujito nada nada importante vale venga vámonos de aquí me estoy preocupado ya ya me han tocado un poquito la moral esa gentuza esos bicharracos a ver lo puedo matar sin que me vea bien 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 vale aquí hay rabbits también menos mal que he ido a por los de atrás además me da la sensación como que vuelven a respaldar pero que hijo de la mil ven aquí ven aquí me tiras al moco me tiras al moco maldito seas pero bueno pero que mal lo estoy pasando aquí no me la están liando a ver cómete un rabbit sparky ahí muy bien vale está claro que en ácido sulfúrico no se puede nada me voy a morir me voy a morir soy un desgraciado soy un desgraciado y es que no puede ser no puede ser a ver confío en ti puedo ayudarte a cruzar el puente por un módico precio pues mira un módico precio te lo acepto te lo acepto 200 gemas venga el apartamento de tus sueños eh yo debo ser hostia hostia es una serpiente es una serpiente que guapo el puente pero que guapo el puente tío gente yo estos niveles ya ni me acuerdo o sea yo he jugado al spyro clásico al antiguo pero he jugado levemente o sea como quien dice he jugado esporádicamente porque un amigo mío me lo dejó en su casa y ya está y ya está pero no me lo he llegado a pasar ni me acuerdo los niveles porque cuando tú no tienes un videojuego en tu poder en tu casa por así decirlo pues como que te da un poquito más igual no prestas tanta atención tú simplemente juegas te diviertes pero no hay cosas míticas para ti por así decirlo hasta que lo tienes en casa cuando ya lo tienes en casa y lo juegas mil veces a ese juego te llena el corazón ven aquí rabbit vale muchos enemigos estoy viendo yo aquí eh muchos enemys estoy viendo yo aquí ven aquí anda fuera de aquí anda eso es haz lo que te conviene que es irte de aquí eso es eso es venga ahí bien a por el rabbit a por el helado a por el mierdas a por el elsa no como era elsa la de frozen como se llamaba elsa no cual era la del hielo gracias spyro gracias spyro agárrate fuerte y ten cuidado ahí abajo donde donde ahí abajo hostia pero bueno pero que hacen ah vale van a tirar la bola para romper seguramente esa jaula no a ver a ver a ver vale si efectivo hostia digo o van a abrir la puerta pero han derribado el edificio entero eh podrían haberme sacado de aquí sin darme con una bola de nieve toma este cristal vale lo conseguí a cambio de unas entradas de hockey vale pero esto es el cristal de final de nivel es decir no hemos completado el nivel no 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 me niego me niego fuera fuera me niego no puede ser ir a casa con un 46% que no hombre que no que hay que mirar aquí un poquito más venga ya sé al 100% no me lo voy a dejar ahora eso es evidente gente pero si que me lo puedo completar un poquito más a ver me da curiosidad this water no agua helada para un dragón mala 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 malamente a ver he querido por aquí he querido tocarla porque digo es agua a lo mejor como en este juego se puede nadar y bucear pues a lo mejor tío eso son arañas son arañas tío que venimos de jugar a web juegazo por cierto recomendable verlo en el canal vale voy a ir por aquí un poquito aquí quedan muchas cosas por hacer me parece a mi vale ese me está pidiendo ya una cosita quema eso quema eso espi vale sabía yo que me iba a golpear es que sabía yo que me iba a golpear es que me cago en mi vida voy a por un rabbit voy a por no me caí no me caigas no me caigas espi vale me morí me morí me morí me morí por el ansia es que no se puede ir con ansia en spyro de dragon gente hay que ir tranquilo relajado puedes ir rápido sí pero no te pongas a hacer la embestida del siglo cuando estás aquí rodeado de hielo tío por qué no y esto me lo había dejado ya si es que no puede ser si es que no puede ser si es que no puede ser esto si es que no puede ser sparky deberías coger los diamantes un poquito más efectivamente a ver aquí me he dejado cosas no yo creo que esto ha guardado partidita justo después de hablar aquí con briboncillo vale pues nada el chamán está a salvo yo me voy por aquí voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo me da por cogido todo esto o qué vamos ahí vamos a spyro muy bien muy bien muy bien champiñón a ver aquí hay otro chamán este me va a pedir cosas pero antes voy a pillar aquí todo lo que hay voy a pillar todo lo que hay más que nada porque no no tardamos y este tigrecito pero bueno pero qué bonito eres dónde me llevas me estás llevando con tu mamá eh vale no sé dónde me estás llevando le he intentado quemar y no le he hecho nada a lo mejor le tengo que embestir puede ser que lo tenga que embestir me estás diciendo que suba aquí me estás pidiendo que suba eh bribon a ver bribon ven aquí un momento te voy a empacar un poquito aquí la hostia no 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 te vas a ir por ahí que no que no fuera fuera pero bueno pero pero qué significa este ah que hay peces ah vale que quiere que le consiga un pez claro que sí para ti gatito para ti para ti tú come a gusto claro que sí mi gatito claro que sí mi gatito espera vamos a por otro a ver esto seguro que es un reto de estos que hay aquí a ver un momentito gente eh cómo se miraba puntos de habilidad eh huracanado todos los molinos eh ardiente colina fracturada ruta helada dónde estamos tío en los glaciares creo que se llamaba este sitio ¿no? yermo esquelético ruta oceánica no pues aquí en los glaciares no hay nada que hacer no hay nada que hacer vale pues nada a la mierda ya está voy a ayudar al gato le voy a ayudar un par de veces y ya está y se acabó venga yo te saco otro pescado ven aquí pescado ahí para el gato para el gato a lo mejor le tengo que dar 100 aquí hay otro aquí hay otro gatín vale creo que le tengo que dar uno de cada agujero supongo yo ¿no? llegas o no llegas venga a comer gatito come come gatito ahí venga dale ahí vale ahí hay dibujos de toros gatos bichos vale te ha ayudado y ahora y ahora y ahora gatito gatito pero ya está era solo por el placer de alimentar al gatito mira me sigue me sigue a todas partes gente tengo un gato tengo un gato por darle un pez tengo un gato pero que bien bueno por darle un pez no por darle tres peces tengo un gato gente que tengo un gato me cago en la vida yo ahí llego no sé no debería saltar pero voy a saltar ¿por qué? porque soy un dragón y gilipollas porque soy un dragón y gilipollas o sea es que no hay otra explicación si no fuese gilipollas pues no hubiera saltado ahí espero que me dé el punto de control del gatito del no me da otra vez el del castañero este ven aquí vámonos de aquí vámonos de aquí tengo prisa ¿dónde está mi gato? yo tenía un gato quiero mi gato yo tenía un gato hace 15 segundos quiero mi gato quiero mi gato ¿dónde está mi gato? mi gato señor deme mi gato o le mato a mi leopardo George estaba pescando las dragañas no se lo hayan zampado vale joder pues ya está ya tenía al gato me cago en la leche anda que anda que también soy un poco anormal ¿verdad? el gato gato ven aquí conmigo gato gato joder tengo que alimentarlo otra vez me cago en la madre que me parió avance rápido gente avance rápido porque menuda cafrada ahí lo tenemos ahí tenemos al gatito de nuevo sígueme gatito que no me quiero caer a los ácidos estos porque ya hemos visto lo que pasa ¿me está siguiendo? sí me está siguiendo señor he pescado un gato he pescado un gato para usted espero que lo cuide usted bien a mí me ha caído muy bien el gato yo quiero este gato has encontrado a George me alegro de que esté a salvo le presto vaya voces tío solo tengo esto redondo y brillante que encontré mientras pescaba me vale me vale muy bien un orbe gente ya tenemos un orbe de este nivel de este nivel tío que no tenía ninguno tenemos 12 creo que al principio del juego si mal no recuerdo nos pedían 14 orbes para poder enfrentarnos a ripto 14 orbes 14 14 14 no 1000 ni 100 14 y tengo 12 pues imagínate igual este es el último capítulo de Spyro Reigny Trilogy Spyro 2 Ripto's Rage puede ser pues no lo sé yo creo que no pero bueno a ver yo creo que si me meto por aquí abajo ahí está la muerte más parda y absoluta pero viniendo por aquí sí que tengo esperanza de sobrevivir y caer aquí y matar a esto por dios mátalo 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 esto es peligroso hay que tener cuidado con estos bichos tío voy a venir por aquí primero porque me dan la sensación de que me van a tocar un poquito las narices vale ahí tenemos un chamán tenemos otra arañita por ahí vale hay un remolino aquí para subir vale ya estoy más tranquilo a ver vamos a matar no quiero subir Spy abajo abajo dije abajo dije ahí muy bien que malo que malo que vienen a por mi las pulgas pulgas y garrapatas fuera de mi vista ahí una vez no no las mato Spy te falta un poquito de músculo para la embestida por dios venga mátalo bien a por este briboncillo ahí garrapatas al hoyo no queremos garrapatas vale me da a mi que voy a tener que matar a esa garrapata que hay ahí colgando y como lo vamos a hacer con el portal de vuelo que hay aquí evidentemente y lo voy a coger en dirección para acá venga vamos no pero bueno pero que fracaso pero que fracaso más absoluto venga dale dale Spy hay que volar venga hay que hay que pisar pianos en las curvas venga ven aquí que a ti te había ya matado se me ha sobrevivido hijo de las mil ven aquí palurda ven aquí tú también fuera no mierda ya me ha sobrevivido una será posible creo que no tengo que dejar a ninguna con vida verdad a ninguna con vida verdad a lo mejor son solo de las que cuelgan puede ser porque se me están resistiendo las del suelo me cago la madre que me parió venga mata Spy por dios eres demasiado bueno Spy estás dejando con vida a mucha gente venga otra vez venga hay que matar a todas una en dos en tres en cuatro en cinco venga venga hay que matar todas está claro lo que hay que hacer aquí vamos vamos no se puede fallar hay otra es que no mido muy bien la distancia que tengo desde el fuego hasta las los enemigos no ya está ya la he liado tío ya la he liado me cago en mi que nerviosito me pongo que nerviosito me pongo con las tontunas de verdad a ver rompe rompe a ver de momento no voy a matar a estos rabbits porque no creo que lo merezcan venga que sí que lo que tú me cuentes y lo que tu madre me cuente también venga vaya creo que podría haberlo hecho creo que podría haberlo hecho habéis vuelto a aparecer hijos de la mil perra voy a ir al revés voy a ir al revés claro que sí a lo mejor girar hacia la derecha me sienta mejor que gira hacia la izquierda más que nada porque soy diestro aunque no tiene nada que ver esa mierda pero bueno tío me he quemado con el ácido no paran de multiplicarse es cuestión de tiempo que hagan con nuestro pueblo puedes deshacerte de ellas claro vale igual chamusca todas las dragañas usa el poder de super vuelo igual es que tenía que haber hablado primero con el pavo también te lo digo ahí venga una menos venga dragaña foder joder joder tío es que de verdad de verdad de verdad quiero empezar otra vez quiero empezar otra vez es que no puede hacerse tan mal es que no puede hacerse tan mal no puede ser venga mata venga mata mata ahí mata mata espiro dios a ver yo creo que no me hace falta matarlas estrictamente digamos en un tiempo concreto o si porque vuelven a respawnear es otra cosa que puede suceder puede ser que vuelvan a respawnear mata la dragaña mata esta dragaña mata la espi joder que la mates que la mates me estás poniendo nervioso mata la mata la fuera dragaña asquerosa dragaña fuera venga se me va a acabar el vuelo y me voy a morir tío me ha esquivado tío pero por dios pero como se puede hacer tan mal me cago en la hostia pero pero joder macho de verdad de verdad de verdad de verdad me estoy calentando eh me estoy calentando dragaña asquerosa ven aquí ven aquí 11 11 no están bajando otra vez mata la spyro quieres matarla joder me estoy poniendo nervioso me estoy poniendo nervioso encima me voy a morir porque estoy matando a sparky cojones venga a por ella a por ella vamos ahí venga otra a la mierda cuantas me quedan 100 o 1000 cuantas me quedan venga a ver si puedo romper esto tío no esto con el fuego no claro con el fuego no venga venga luego me doy una vueltecita y cojo las gemitas las joyitas venga matala venga matala matala ya te has dejado una spyro ya te has dejado dos spyro dios ya te has dejado joder 3 4 1000 2000 100.000 joder la madre que me parió venga mata venga mata y mata mata que me queda una mata que me queda una detrás de otra una detrás de otra me quedan joder joder me va a poner nerviosito esta prueba tío es que la tengo que hacer perfecta la tengo que hacer perfecta si no no vale si no no vale tío encima me me voy a morir tío es que me voy a morir menos mal que los rabbits estos respawnean tío venga mata aquí anda un poquito spy venga corre un poquito vamos tío es que ya se están desapareciendo otra vez joder otra vez vamos para allá vamos para allá venga 11 venga 12 10 11 9 venga 0 venga ya está tío ya está joder gente avance rápido voy a hacer es que me estoy poniendo me estoy calentando con esto esto si que me calienta a mi me cago la hostia a ver aterriza aterriza coño ahí pilla esto pilla esto voy a pillar esto ahora empiezo otra vez gente no me preocupa ahí me queda alguna gemita quítate de mi vista no te aguanto fuera de aquí también tú y tú también a ver vamos aquí joder tío será posible menos mal que están aquí estos venga ahí bien mata mata dragañas mata dragañas tío es que no puede costar tanto matar una dragaña de verdad joder en fin es lo que hay gente voy a meter un avance rápido hasta que lo tenga hecho hasta que lo tenga hecho y punto y se acabó bueno voy a hacerme un super vuelo épico si lo hago la primera se acabó venga vamos super vuelo épico super vuelo épico me cago en mi puñetera vida que me lo hago venga una menos dos menos venga tú muy bien ahí tres cuatro venga no me he dejado ninguna a por esta la que podías haberte cerrado un poquito más tú deja de moverte y te mueve muy rápido me parece a mí garrapata ahí venga otra aquí ahí venga venga baja baja aterriza venga bien y ahora ya seguimos con calma venga mata 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 spyro dios spyro dios dios con fallar cago en mi puñetera madre en mi puñetera vida en mi puñetera estampa joder y me esquiva esta también ahora me cago en la hostia a volver a empezar se acabó la tontería ya vamos mátala una bueno aquí ya me faltan aquí ya me faltan me van a respawnear ahora si es que no si es que no si es que no si es que no puede ser venga mata ahí mata ahí también muy bien muchas gracias por irte muchas gracias por irte ha sido un detalle ha sido todo un detalle por tu parte asquerosa agarrapata venga mata esta bien venga mata esta bien venga aquí tenéis que salir ya un poquito más rápido me parece a mi joder si es que me quedan mil si es que me quedan mil tíos es que me quedan nada nada avance rápido gente estoy nervioso ya segunda vuelta segunda vuelta no me paro eh no me paro me cago en mi vida que me he dejado mil me he dejado mil tío y no puede ser eso venga vamos mata joder ya me he dejado una otra vez me cago en la hostia venga venga por lo menos van respawneando en mi cara otra que me he dejado de verdad de verdad de verdad estas van a respawnear ahora por eso está tan libre esta zona no pasa nada venga bien mata esta esa nunca la mato tío es que no puedo ir a por una y a por otra y esa está abajo y la otra está arriba joder macho de verdad pero por favor pero que asco me está dando esto no me está empezando a molestar ya tío que llevo aquí 10 intentos hostia venga sigue espi sigue sigue no si es que me tengo que dar la vuelta si es que me tengo que dar la vuelta es que me voy a morir que me voy a morir cojones venga eh que llevo buena vuelta tío llevo buena vuelta vamos 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 que llevo buena vuelta me quedan las idiotas estas que siempre se me escapan venga esta esta arriba bien vamos 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 cuántas me quedan me queda esa voladora y poco más venga 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 no te subas hija de perra no te subas hija de perra joder joder que llevo aquí media vida me cago en la puta mierda tío dios es que llevo media vida aquí hostia llevo media vida cojones en serio joder macho es desesperante tío es desesperante o sea en serio desesperante 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 tío llevo 20 vueltas es que he estado a 16 he estado a 16 y de repente empieza a bajar otra vez y te dan por el culo y baja otra vez y te jodes tío y te empieza a bajar cuando estás a 16 de repente pone 15 14 13 12 11 10 y te quedas en la puta mierda otra vez macho me estoy calentando ya tío con esta parte o sea un poquito un poquito difícil tío de verdad a ver otra más joder macho de verdad a ver una venga me la hago del tirón ahora me cago en mi puñete la vida que estoy harto ya tío joder otra vez fallando a la mierda ya hostia estoy harto estoy harto cojones es que llevo media hora aquí llevo 15 minutos tío dando vueltas aquí como un panoli de verdad voy a poner la muerte de la última araña se acabó venga venga coño que están ahí 15 16 17 ya está 13 venga ya están bajando otra vez joder la madre que me parió venga venga bien vamos 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 16 17 joder joder venga 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 mátala mátala por dios 18 joder macho joder macho 10 segundos más y se pone otra otra vez joder de verdad hora y media aquí llevo hora y media hora y media tío ni que fuese esto caphead caphead que por cierto pronto estará en el canal gente porque ha salido un dlc de caphead cuidadito eh que estará en el canal pronto nos has salvado de un destino fatal acepta este orbe como muestra de agradecimiento gracias me lo merezco me lo merezco me merezco 10 orbes tío me merezco 10 orbes o sea 10 10 no no 1 10 dame 10 orbes maldito maldito mira me he hecho el glaciar del cristal al 100% pues oye pues ni tan mal pues ni tan mal me piro de aquí no pienso volver a este sitio a este sitio depravado lleno de de depravación a ver donde estaba mi casa tío me he caído me he caído me he caído me voy volando me voy volando porque aquí está claro que hay que volar ah que no me dejas subir ah que ah amigo vale entiendo ah que no me dejas escaparme de aquí con el super power ¿verdad? vale pues nada pues ya te lo agradezco eh venga a ver si puedo soy capaz de no caerme en las cosas tío y hacer las cosas bien a ver estaba aquí el bribón ¿dónde está el bribón? a ver tú ehm chamán me voy me voy con esto que me has dado tú ala adiós a mi casa joder como me ha puesto ese nivel gente como me ha puesto el nivel este me cago en la vida cago en la leche a ver a ver la animación cuidado chamán por dios que te he salvado la vida para esto para esto te he salvado la vida chamán de verdad extinguir como raza o sea ya te joder la madre que me parió la madre que me parió pues así se extinguen las razas gente ¿por qué está el homo sapiens como especie dominante en la tierra? pues porque el homo el homínido el homo erectus el homo neandertalis y todos estos pues algo así parecido les pasó eso y que se los comieron los bichos que había antes gente que antes había muchos bichos por la calle había dientes de sable por la calle imagínate que vas por la calle en vez de un pitbull te encuentras un diente de sable y encima que vas sin correa sin correa a ver la camarita ahí muy bien vale pues nada estoy muy contento la verdad con ese nivel y me he dejado aquí una cosa de estas hombre pero será posible será posible a ver tengo ahí otro nivel el yermo esqueletón yermo esqueletón se llama me llama la atención este nombre el yermo esqueletón vamos para adentro si si llevamos 32 minutos de capítulo aproximado 31-33 con lo cual yo creo que este me da tiempo a pasármelo en este nivel y si no pues lo dejaremos a medias tío que no es ni la primera vez ni será la última solo espero que no me hagan volver a empezarlo de nuevo lo que está claro es que si te quieres quedar dentro de un nivel a ver tú encuentras una una de esas campanillas una de esas hadas cuando te escupe digamos que es como un punto de salvado de partida vale aquí son de fuego tío antes eran de hielo aquí son de fuego joder pobrecillo tío pobrecillo y los gatos esos me temo yo que habré que matarlos también ah bueno mira le ha ayudado le ha ayudado ah pues no le ha ayudado hijo de perra vale ya tenemos a los enemigos uno de fuego y un gato volador el gato volador ojo ojo que esto lo puedo pillar escupir escupir mira escupir pa ti ala que te he visto venir te he visto venir de lejos champion a ver aquí hay otro aquí hay otro cretino a ver está atacando a mi amiguete a mi amiguete a ver un momento ahí no dios le he dado el cuadrado sin querer será posible a ver dispara dispara muy bien muy bien muy bien habéis visto cuando tenemos algo que disparar y entramos en el modo vista en primera persona se pone se pone como una especie de pues eso de apuntado está chulo está chulo a mi me gusta la verdad a ver llegaré a ese a ver si le meto ahí un poquito con parábola a ver escupir a ver no llega ni de coña ni de hostia pues le he dado hostia pues le he dado oye pues que bien que puntería tengo la verdad parece que soy experto en spyro verdad eh dragón dicen que eres bastante duro he apostado con mi primo glug a que no eres capaz de atravesar el yermo vale vale acepto el reto te recojo el guante muy bien muy bien quien es tu primo glug dime quien es tu primo glug tu eres el primo glug ven aquí primo glug ah pues no es el primo glug vale con esto si que puedo el cactus lo puedo quemar hostia si que puedo quemarlo primo glug lo pongo a correr eh me gusta me gusta que podamos interactuar con el entorno con los npcs con las cosas bueno de npc tienen poco porque no hablan no hablan y esto no es nada esta cabaña esta cerrada muy cerrada adios compañero me voy por aquí voy a pillar esta bola que para algo me va a servir seguro mira mira un bribón mira un bribón mira un bribón ahí tienes deja en paz a la gente hombre estas ahí molestando con las llamas hostis de verdad tu que me amas verdad yo a ti también así demuestra un dragón que te ama ahí un momentito eh gente ahí maravilloso ya está gente perdonadme que es que venía a amazon a traerme spyro reignit trilogy 2 que lo he pedido en exclusiva en una web japonesa y solo está ahí gente y todo esto es mentira evidentemente solo he abierto a un familiar para que pueda entrar en casa porque dejar a la gente fuera es de mala educación así que venga seguimos me está gustando este nivel eh la verdad me gusta me gustan los personajes me gusta el decorado es que en realidad este juego me gusta muchísimo tío pero pero no podéis hacer la idea de lo que siente mi cuerpo cuando juega a este videojuego y a otros también o sea esa sensación de felicidad interna de joder es que me está gustando mucho todo lo que veo mira este hueso tío que guapo está hecho mira el entorno como está hecho el decorado no sé todo todo me gusta tío todo eso es una gran sensación con un videojuego que te guste todo tener esa felicidad de jugarlo gente de verdad lo digo eh a ver cuidadito eh que hay un gato ahí a ver no no quería esto ha vuelto a aparecer sí vale lo bueno que respawnean a ver a ver a ver quietecito ahí yo creo que sí yo creo que sí vale vale bien 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 muy bien hay un dinosaurio allí haciendo equilibrio con un hueso hay un dinosaurio allí haciendo equilibrio con un hueso este es amigo o enemigo eres amigo o enemigo pregunto le podría golpear eh le voy a golpear le voy a evidentemente no le voy a dejar vivo lagarto vale estos son los que me dan vida a mi sparky en este nivel los lagartijos del desierto el cactus no me da nada vale te lo agradezco cactus por otra parte tío cuando me van a dar el poder de escalar yo quiero escalar estoy viendo gatos ahí arriba volando pero será posible venid aquí hombre venid aquí venid aquí ven aquí payaso te voy a meter aquí pero duro ahí lo tienes tú me lo pediste tú lo obtuviste muy bien a ver había visto dos por cierto uno se ha debido esconder a ver había dos ahora solo veo uno desde aquí solo ah mira ah no es que es el mismo o que no ese es otro pero bueno estoy despistado ahora dale bien no le he dado me cago en mi vida pero será posible que está pasando aquí me están engañando en este juego y eso se rompe con esto se rompe me juego mil euros dólares o yenes suizos a que lo rompo con esto vale acabo de palmar lo siento os mandaré un cheque os mandaré un cheque bajaré el puente para que puedas llegar vale que lagartos de lava por cierto ah esos lagartos de lava aquí hay lagartos de lava donde ah tú eres un lagarto de lava ven aquí hombre ven aquí payaso venga a por otro a por otro venga machácalo pero bueno y por qué no respawnea venid aquí dejad estáos quietos dinosaurios raros donde está el otro donde hay otro venga a por él a por él donde estás bribón ven aquí deja los amiguetes deja los amiguetes para quemarlos ya estoy yo ven aquí venga por otro me imagino que también respawnearán verdad ven aquí me queda el último van a respawnear los demás a por él lo maté oye muy fácil esto comparado con lo de las arañas asquerosas muy fácil te será útil claro me va a dar dos además no creo no una claro no caerá esa breva no caerá esa breva parece que están cayendo más huevos de lagarto estás listo para otro desafío venga lo voy a hacer otra vez me imagino que será bastante más complicado ahora seguramente sea más complicado vale venga con paciencia bueno siguen siendo ocho tampoco es que sean tantos venga venga dos tres bien vamos donde está el siguiente donde está mira los idiotas están por allí venga por ellos a por ellos quema quema venga por este a por este corre 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 ven venga donde hay más allí hay uno corre corre está haciendo de las suyas está haciendo guarrón ven aquí donde vas donde vas tan lejos pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero que cojones tío se ha comido a uno de los a uno de los aldeanos pero será posible vale es que no hay que dejar que se acerquen tío a los aldeanos son peligrosos eh son muy peligrosos eh esta gentuza venga por él corre 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 espi corre espi donde están los siguientes tú ven aquí que antes te has comido a ese ven aquí no te voy a consentir donde están allí cuidado que está persiguiendo está persiguiendo por aquí por aquí yo te toparé de frente ahí tío pero me cago en la vida será posible tío pues lo voy a hacer porque me dan un orbe eh porque me dan un orbe lo voy a hacer si no ni lo haría venga corre corre espi venga respaunea venga respaunea siguiente aquí vamos no falles venga espi corre 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 que salían de aquí uno menos dos menos bien volvemos a por este que ahora respaunea bien venga lo estoy haciendo muy bien ahora eh lo estoy haciendo que te cagas corre 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 mátalo bien sigue donde hay donde hay más tío pero bueno pero es que este pero este tío que es el último que es el último esa traición es que no se ni de donde sale me cago en mi vida no se de donde sale es que no lo veo ni salir ni salir lo veo vamos vamos a por ellos a por ellos venga mata 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 rápido rápido venga por el bribón que este este es traidor este es traicionero donde está donde está corre que llega que llega que llega bien corre espi por dios corre por dios donde está está persiguiéndolo bien no está claro que aquí las cosas a la primera ni a la quinta me van a salir a mi venga nada encima le tengo que quemar claro porque no vale investir digo a ver si invistiendo me funciona pero no me va a funcionar venga venga mata ya cojones quieres matar venga venga sigue sigue se los van a cargar a los aldeanos corre por dios espi todos dependen de ti corre spire y bien venga por el otro tú déjale déjale en paz vale este es el que me estaban comiendo siempre vamos a por este tú déjalo 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 que eres el último bien joder tío siempre me faltaba ese te mereces otra cosa brillante iba a usar la de lamparilla vale dos cosas brillantes en este nivel me parece ya me parece ya bastante me parece ya bastante bien este nivel tío lo tenemos bueno un 31% es una mierda es una mierda tío no tengo ni el talismán centrarme que hago en mi vida será posible que lo mato esto no no lo voy a matar no lo voy a tú ven aquí ven aquí lagartón a ver lo que sí que voy a intentar es esto lo voy a intentar un momento a ver a este no le ha ayudado yo creo que sí no este vale sí por aquí no he venido vale sí por aquí he venido al principio por aquí vale y vale y por ahí no puedo subir así que tengo que dar la vuelta por algún sitio a ver dadme un momento gente seguimos gente que habían entrado a enseñarme cositas y pues eso a echarnos unas risillas y a querernos que es lo bonito de la gente con la que vives gente de tu pareja de todo si es que es lo bonito de la vida al final gente es lo bonito hay que disfrutarlo me cago en la leche por meter un poquito de pausa en el jueguito y atender y todo eso pues no te vas a morir así que gente a ver vamos a ver que hacemos aquí vale vale esto yo creo que era puede ser eso es un dragón eso es un dragón tú esto es un cráneo de dragón mira esos cuernos mira esos cuernos tú eso es un cráneo de dragón estoy flipando estoy flipando y esto pero que cojones es eso uno de ocho uno de ocho aquí en este nivel pero como es esto tío me voy a llevar esto dentro de la boca tío me lo voy a llevar dentro de la boca ahí hay algo tío es que tengo que subir ahí como sea a ver vamos para adelante tío vamos a seguir que aquí me queda medio más de medio nivel yo creo por explorar aquí así que vamos a ver que nos propone el gatito este que no me lo cargo que no me lo cargo vale aquí tengo bolas de fuego para aburrir así que no 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 maldito que él también escupe bolas de fuego hijo de perra maldito seas maldita sea tu estampa a ver vamos a por este flipón cuidado que es peligroso mira hay otro equilibrista ahí vale vamos a pillar todo eso que podamos todos los huesos que podamos los vamos a trincar que yo creo que será para a lo mejor algún el tercer orbe verde ese de ahí abajo me da a mí la sensación llámadme loco ahí bien lagarto bien 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 me llevo esto en la boca me voy a llevar siempre que pueda me lo voy a llevar en la boca me había dejado este aquí a ver échalo ahí no le he hecho nada lo voy a quemar solo por el gusto de quemar vamos porque porque soy un dragón gente es que no tiene más a ver pilla esto bien dos de ocho rompe esto también fuera y fuera vale aquí no hay nada más por lo que parece vale me llevo el lagarto que Sparky está un poquito muerto de hambre vamos a pillar esto le llevamos cuarenta y seis minutillos casi que vamos a ir dejando capitulito en este preciso momento esto me pide dieciséis enemigos muertos para activarse tío dieciséis y cuántos llevo once doce llevo llevo doce tío vale pues tendrán que ser doce tío pues yo que sé que quieres que te diga a ver échaselo bien ala ahí lo tienes payaso a ver pillamos esto pillamos esto pillamos esto un poquito de esto también aquí no te caigas espi dios no te caigas no sé cómo me he podido caer ahí la verdad bien derruido le tengo que meter otras dos por lo menos ahí bien bien otra más yo creo que con esta le puedo embestir ya al pavo aunque yo creo que se va a quedar en el hueso la embestida vale sí se va a quedar en el hueso la embestida pero ahora lo trincamos ahí venga dale ahí caña dale caña bien venga a ver a ese llego volando supongo yo digo yo sí sí que llego sí que llego y bastante sobradete venga bien ahí muy bien espi dios como te queremos muchachote a ver por aquí abajo me he dejado algo aquí sí sí la puerta esta aquí hay una especie de paso para acá vale me da me está dando una sensación mala esto de que vamos a tener que atravesar aquí con el vuelo otra vez y a mí volar se me da muy mal gente que queréis que os diga como habéis podido comprobar en el anterior capitulito de spyro de dragon y como comprobaréis en el siguiente porque vamos a dejar aquí de momento el capitulito con spyro ahí a boca llena a dos carrillos que se llama cuando te hinchas a comer se dice que comes a dos carrillos aquí en españa gente así que dejad en comentarios lo que queráis yo contesto encantado a cualquier cosita en el siguiente capitulito seguiremos recorriendo toda esta zona porque yo no sé si al 100% pero la vamos a dejar bastante bien y yo creo que puedo obtener esa tercera ese tercer orbe verde si adquiero todos los huesos esos tío me da la sensación además el talismán es un hueso a lo mejor tengo que obtener todos esos huesos para obtener el talismán pues puede ser gente pero lo dicho lo vemos en el siguiente capitulito dale like al vídeo si te ha gustado dale like a todos los vídeos del canal que te gusten por supuesto pues se recibe con muchas ganas ese like y pues con muchísimo amor gente nos vemos en el siguiente capitulito de Spyro Reignic Trilogy muchas gracias y un saludo a todo el mundo y un saludo y un saludo y un saludo